Por la entrada de primavera voy a trabajar de jardinero Para regar solo una azucena que vi sembrada en este sendero Por la entrada de primavera voy a trabajar de jardinero Para regar solo una azucena que vi sembrada en este sendero Cuando sepan que el pobre Yago es el jardinero de este jardín Muchos quedarán admirados y no les quedará ni qué decir Cuando sepan que el pobre Yago es el jardinero de este jardín Muchos quedarán admirados y no les quedará ni qué decir Llevásela a Juan de Dios Llevásela a Juan de Dios Que apenas cumple los quince años Voy a bregar con cuidadito de qué manera puedo cortarlo Voy a trabajar de jardinero para adorar esa linda flor Aunque yo soy pobre de dinero pero seré dueño de su amor Voy a trabajar de jardinero para adorar esa linda flor Aunque yo soy pobre de dinero pero seré dueño de su amor Voy a trabajar de jardinero para adorar esa linda flor Yago es el jardinero de la flor Gracias por ver el video.